Continuamos con el noticiero desde el barrio y esta vez nos encontramos nada más y nada menos que en Cristo Obrero visitando a una de las cooperativas del barrio que se encuentra en gravísimos problemas por la falta de trabajo y la falta de oportunidades. Vamos a hablar con ellos. Nosotros somos cooperativistas, estamos medio que perdiendo un poco de parte de la Secretaría. Estamos medio afuera a la mitad y a la mitad adentro. Pero queremos una oportunidad para muchos vecinos que están sin laburo hoy en día y muchos problemas a causa de eso. Estamos por trabajar en el barrio con una empresa, Semaco, que nos dio una oportunidad porque estamos en la cooperativa La Alianza, como barrendera, pero no nos alcanza porque yo tengo cuatro chicas, empieza la escuela. Nosotros en la cooperativa tenemos 12 personas trabajando en el sector Cristo Obrero. Estamos haciendo saneamiento y también tiene capacidad para hacer mejoramiento de vivienda. Estamos limpiando las placitas, baldeando, cortando el pasto, arreglando las plantas. Arrancamos también con una propuesta muy linda que somos vecinos del barrio, propuesta que por ahí nos va a servir a nosotros para ayudar un poco más a los vecinos con el tema de mantenimiento de plazas, de canchas, de árboles y muchas cosas más. Y ellos me trajeron ya la factura para pagar la vivienda y no tengo. Y tengo el trabajito pero no me alcanza ni para comer eso. Esta cooperativa fue creada por mujeres porque habíamos armado un grupo de mujeres, de lazos de mujeres por violencia de género para poder solventar un poco la problemática que tenemos acá dentro del barrio. Pero poco y nada nos ayuda a la Secretaría para sacar adelante y necesitamos mucha ayuda. Queremos que alguna empresa que venga, que le ponga a los vecinos también a trabajar porque todos quieren, como nosotros, también quieren trabajar porque también necesitan. Cuando esta Secretaría empezó a trabajar nos dijeron que iba a haber mucha oportunidad para los vecinos, para la cooperativa y acá nosotros estamos viendo otra cosa. Le dieron oportunidad a la empresa y no a la cooperativa que son creados por vecinos. Estamos sin trabajo. Tenemos todas las compañeras que tienen que pagar su vivienda y con el poquito que ganamos la mañana no alcanza. Entonces, por eso queremos la oportunidad de Semaco que nos dé y poder trabajar un poco más y poder pagar. Ya que muchos vecinos le adjudicaron las casas, tiene que empezar a pagar. Muchas no pueden pagar porque no tienen capacidad ni sueldo suficiente para poder pagarlo. Y ya le están viniendo las boletas para pagar las casas y yo creo que no van a poder pagar sin el trabajo. Piden trabajo para poder pagarlo. Ellos me prometieron que me iban a ayudar, que me iban a dar más trabajo para pagar mi vivienda y hasta ahora no hay resultado de esa cosa. Gracias a usted, Urbana TV, por presentar una entrevista para poder sacar los problemas en adelante, que tenemos varios y con esa comunicación seguramente que se va a salir a la luz muchas cosas. Le agradecemos a la cooperativa La Alianza por habernos invitado a poder escuchar todos los problemas y reclamos que están teniendo. Seguiremos informando día a día cómo sigue la situación.